No, pero ayer sí se escuchaba, neta que chido. Tú estás el putazo de lo jalado para atrás. Sí, me dicen, ahora sí que iré. ¿Y salió? Sí. ¿Y salió? ¿Y salió? Sí, salió. Quiero ser famoso. Que me suban a YouTube. Si ya me vi, me emocioné. Ya conocí a ese para de la cabeza, ¿no? Sí, algo. No, ya sale ahí la cabeza. Quiten, terminen de quitar el múltiple. Aquí hay unos sordillos nuestros que no les puedo... A ver, Raúl.